¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y hoy os traigo nueva información sobre Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Hoy han salido un par de scans de la revista CoroCoro que han revelado unos pocos pero importantes detalles acerca de estos juegos. Como por ejemplo acerca del tema de Sol Galeo, Lunala y Necrozma. Se ha revelado que Necrozma, Melena Crepuscular, es decir, la fusión de Necrozma con Sol Galeo, podrá aprender el movimiento Meteo Impacto. Al igual que Necrozma, Láser Alba, que es la fusión de Necrozma con Lunala, podrá aprender el movimiento Rayumbrio. Una cosa que yo me había preguntado en su momento es si Necrozma al absorber a Sol Galeo o a Lunala adquiriría sus habilidades o si mantendría la suya. Pues hoy esa duda se ha resuelto porque se ha confirmado que Necrozma mantendrá su propia habilidad, Armadura Prisma, absorba quien absorba. A diferencia de Kyurem, que adquirió la habilidad Turbo Yarma al absorber a Reshiram y la habilidad Terra Voltaje al absorber a Zekrom. También se han revelado dos movimientos ed exclusivos. Uno de ellos es para Necrozma, Melena Crepuscular y Sol Galeo. Si estos Pokémon conocen el movimiento Meteo Impacto, podrán utilizar el movimiento Z exclusivo Sunshine Smasher. Todavía no se ha revelado el nombre en español. Y el otro es para Necrozma, Alas del Alba y Lunala. Si estos Pokémon conocen el movimiento Rayumbrio, podrán utilizar el movimiento Z exclusivo Moonlight Blaster. Tampoco se ha confirmado su nombre en español. Y por último, pero no menos importante dentro de este tema, se ha confirmado que Necrozma, Melena Crepuscular, tendrá un movimiento exclusivo llamado Photon Geyser. Tampoco ha salido la traducción oficial en español de este movimiento. Pero es algo que me lleva a intuir que tal vez Necrozma, Alas del Alba, también tenga un movimiento exclusivo. Porque sería un poco raro que sacasen uno para Necrozma, Melena Crepuscular y no uno para Necrozma, Alas del Alba. Pero ve, que yo aquí tampoco tengo voz y puedo estar totalmente equivocado. La otra es que han revelado algunos detalles acerca de la Rotom Dex. Aunque a mí no me deje las cosas muy claras, algo muy evidente es que la Rotom Dex va a tener mucho más protagonismo en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna que en Pokémon Sol y Luna. Una de las cosas de las que se habla es de una especie de poder Z de Rotom. Por lo visto, tenemos que ir desarrollando amistad con Rotom Dex. Y si conseguimos suficiente amistad, nos permitirá utilizar más de un movimiento Z por combate. Además, parece ser que la Rotom Dex va a tener una característica llamada Root Pond. La cual nos permitirá conseguir algunos objetos y poderes. Los poderes pueden permitirnos cosas como, por ejemplo, se dice en Serebi, aumentar la experiencia. Esto la verdad me recuerda un poco al tema de los poderes. También parece ser que vamos a poder interactuar más con Rotom Dex. Y que cuanto más lo utilicemos, más se irá apareciendo a nosotros. A mí con esto que ha salido, las cosas no me quedan demasiado claras. Pero la verdad, me gustaría saber más. Especialmente acerca del tema del poder Z de Rotom. Porque como se puede utilizar en competitivo, bueno, va a ser la leche. En fin, pues poco más que comentaros por este vídeo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.